La exposición se llama y las cosas que hacemos y en realidad lo que se van a encontrar es un paisaje habitado por máquinas que tienen comportamientos que se relacionan entre ellas, se relacionan con el entorno y se relacionan con los visitantes. Esta exposición en realidad trataba de expandir la idea de PrototipoA que este año estamos trabajando en torno a la idea de lugar que son los lugares y como se constituyen o se construyen los lugares y en este caso queríamos expandir esta idea de lugar a un espacio en el que hay una interacción con con máquinas que en realidad en nuestra vida cotidiana hay tantísima interacción con máquinas. We worked with some of the artists to expand the pieces to make versions, new versions of the work specifically for this exhibition. It's the first one as part of the Prototipoic Festival but we very much wanted to keep the work rooted in that idea of performativity, of things being done and of things happening and we very much wanted to try and create a gallery space that would be living and performing and in a very different way. Las exposiciones de Azkuna Centroa acoge a grupos de población muy, muy, muy distintos. Por el trabajo que hemos hecho en PrototipoA que hemos intentado integrar el arte dentro de la vida cotidiana y también tener interlocución con otros grupos de población que no sean solo artistas, también con otras comunidades y otros grupos de población. An exhibition like this, it's just not possible in many places. membres ALTES Moses isla s Los J i M i Gracias por ver el video